Y lo van a hacer a nosotros también. Zanahorias. Zanahorias. ¿Qué pasó? No está en la temperatura. Oigan. ¿Cuánto tiempo se pone aquí en el incubador? Cinco minutos. Un minuto por cada cinco minutos. Según Terces. Cinco minutos dije. Un minuto dijiste. Cinco minutos. Oigan, ¿es un tubito por cada uno? Un minuto por, que diga, un tubito por cada cinco minutos. Hay que ponerlo a 37 grados. Ya después en otro tubo vamos a echar reactivo a ponerlo otra vez a 37 grados. ¿Podemos meter después la agregación microlitroce? ¿Podemos meter nuestro tubito? Es que todavía no tiene la temperatura. Pero ya bajó bastante. Mira. Ay, bueno, ahorita que no está listo. Sí, sí, está listo aquí. Déjenlo. No, díjenlo donde está. ¿Cómo se hace eso? Pues estamos tratando de calcular con un minuto. Ya, yo creo. Se mete a sacar el gris de superamoritos. Este es el teléfono. ¿Está conectado? Sí. Mira. Ah, lo es muy bien. Cuando se expulsa. Cuando le llega la temperatura se debe de comer. Pero es que no logramos que llegue la temperatura. Mira, ¿no? Mira, ¿por desayuno? No, no lo soplastaste. 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 Pues es lo que estoy viendo cuál es la seculeta para sacar. ¿No? No me dicen en el mero momento. Son dos. ¿Ya está marcado? Ya. No me dicen en el mero momento que se salta la cosita esa. Pero el primero, el primero no se usen, ¿no? El primero es el reactivo, ¿no? ¿No me vas a sacar también? Sí. Sí, primero también. El primero es el reactivo. Sí. Seguimos el 40. ¿Ya está marcado? Sí, ya está marcado. Vamos a echarle tantita agua. ¿Con este se observa?